Hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy quiero hablaros de los rotuladores de punta de pincel que se han hecho tan 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 famosísimos por las redes y bueno básicamente los buscamos todos aquellos que estamos interesados en hacer lettering yo tengo cuatro marcas que creo que son punteras ahora mismo en el mercado y bueno aprovechando la oportunidad de que algunas marcas pues me han enviado estos rotuladores pues quería haceros una review de ellos para compararlos, para que veáis precios para que veáis que ofrecen cada uno de ellos y como funcionan sobre el papel así que si te interesa como van estos rotuladores y como son, quedaros que empezamos bueno chicas, tengo que comenzar diciendo que tengo un problema este es mi problema como he llegado a tener todos estos rotus no lo sé, pero digo bueno pues ya que tengo tantos tengo que hablarle a las chicas de esto como habéis visto en el título pues vamos a hacer una review y quiero hablaros de haceros una comparativa de todas las marcas que tengo y bueno estas son las marcas que tengo tengo Tombow, Lira, Mozart y Bic y bueno pues vamos a empezar he hecho como una pequeña selección de colores que tengo que bueno me gustan y vamos a empezar hablando por ellos vamos a empezar a hablar físicamente de cada uno de ellos físicamente bueno pues tanto los Tombow como los Lira como los Mozart se parecen muchísimo quizás los Tombows son un poco más robustos por llamarlo de alguna manera y los Lira y los Mozart son prácticamente iguales como estáis viendo estos tres tienen punta de pincel y punta más fina el Tombow bueno voy a enseñaros la punta de pincel de cada uno de ellos estas son las puntas pincel de cada una de las marcas que tengo para mi gusto Tombow y Bic son las más grandes quizás Bic es un poco más rechonchita y la de Tombow es más larga pero eso que son tanto Tombow como Bic son para letras bastante grandecitas y luego Lira y Mozart más o menos tienen el mismo tamaño de brocha un pincel por llamarlo de alguna manera pero la punta de Lira es un poco más afilada y la de Mozart es como más redondeada por llamarlo de alguna manera estas son las puntas pincel para mi gusto para mi gusto Tombow por ejemplo os voy a hacer un trazo aquí con el trazo que baja veis este es el de Tombow el de Lira Mozart y Bic y esto es lo más fino que pueden llegar a pintar en la actualidad a mi después de haber probado todas estas bueno tengo que deciros que Bic prácticamente no he tenido mucha oportunidad de dibujar con él porque bueno me llegó ayer y bueno estoy haciendo la review un poco físicamente porque realmente voy a verlo con ustedes como funciona como estáis viendo tanto Bic como Tombow son las que más me cuesta dibujar porque considero que son rotuladores para pintar letras bastante grandes y con Lira y Mozart me manejo muy muy bien tienen el tamaño de punta perfecta para dibujar un tamaño de letra pues eso para una cuartilla a cinco como es este papel va muy bien para dibujar ese tipo de letras conforme vas haciendo letras más pequeñas estos tanto Tombow como Bic se quedan un poco complicados para utilizar bueno y en cuanto a las otras puntas decir que Tombow y Lira tienen las mismas puntas de rotulador como estáis viendo y en cuanto a Mozart tienen la peculiaridad que son como puntas micro más bien como para entintar prácticamente tienen el mismo resultado como estáis viendo pero sin embargo esta es como más bolígrafo diría yo ¿no? no sé y también el trazo es mucho más fino así que bueno esa es la peculiaridad en cuanto a Bic pues solamente tiene la punta de pincel y no ofrece una doble punta físicamente tengo que deciros que el más largo es el de Tombow que y el más grueso también bueno el más grueso es el de Bic y le acompaña en grosor el Tombow y luego el más finito es Mozart y el bueno yo diría que para mí el perfecto es el de Lira porque bueno no es ni muy grueso ni muy fino tiene la longitud perfecta y la verdad es que no sé físicamente el que más me atrae es el de Lira si escucháis a Romeo llorar es que lo tengo ahí sentado en la silla y se quiere bajar y no escapar en cuanto a la gama de colores que ofrece cada marca deciros que aquí la marca más puntera es Tombow tiene una gama si mal no recuerdo de 96 o ciento y pico de colores y la verdad es que ofrecen pues una carta de cromática bastante bastante amplia en segunda posición creo que van los Lira porque ofrecen set de 12 y de 24 o 36 bastantes colores y luego los Mozart no estoy segura pero básicamente como Lira tienen una carta de colores un poco más limitada que Tombow Tombow es la más puntera en este sentido y luego se queda la cola Big porque solo ofrece un set de 10 colores y son colores básicos primarios entonces en este sentido pues destaca Tombow y se queda la cola Big si sois principiantes o aficionados yo hasta el momento lo que os recomiendo es que probéis con Lira o Mozart y bueno si estáis conociendo el mundo del lettering y acabáis de interesaros por empezar a aprender yo os recomiendo que probéis con Big porque bueno por 6,90 y algo tenéis un set de 10 bolígrafos bueno perdón rotuladores y la verdad es que está muy bien para principiantes ojalá yo los hubiera conocido al principio bueno y quiero que veáis cómo funciona cada uno de ellos a la hora de escribir voy a escribir la marca de cada uno de ellos un inciso en cuanto a los Lira es que bueno cuando los abres vale los abres esta es la apertura ¿no? bueno pues cuando los vas a cerrar por donde los has abierto no no cabe entonces se cae tienes que cerrarlo por la cabeza ¿no? como diríamos y entonces así si se queda enganchado pero ¿qué pasa? que cuando lo vas a cerrar tienes tiendes a cerrar con con el por donde lo has enganchado ¿no? y ahora resulta que ahí tiene un tope y si lo metes muy fuerte te cargas la punta entonces tienes que tener un montón de cuidado no sé tengo mucho me gusta mucho la punta de los Lira la verdad con los Mozart pasa un poco lo mismo que si lo metéis no tiene mucha sujeción y hay que cerrarlo por este es que ni por un lado ni por otro así que nada la verdad es que tanto Mozart como Lira tienen muy buenas puntas y bueno pues ahora vamos con Bit aquí no hay problema este engancha perfectamente este tengo que deciros que suelta bastante pigmento y lo que hace es que incluso este que es un papel bastante buenito es como que se suelta mucha tinta y se esparce os voy a hacer un zoom veis como bueno conserva el trazo pero realmente cuando se empieza a sentar la tinta en el papel se agrietea un poco y esto no mola mucho veis que los trazos son bastante buenos que considero que para practicar van bastante bien es decir si estáis empezando con el mundo del lettering es una muy buena opción pero que tengáis en cuenta que si no tenéis un papel adecuado va a pasar esto que la tinta se agrietea en el papel en las fibras del papel esto por ejemplo con los otros no con Mozart quizás un poco lo podéis notar pero con Lira no pasa y con Tombow no pasa Tombow asienta perfectamente bien la la tinta y no pasa nada de esto con Mozart y Big pues si que pasa un poquito con Mozart un poco menos quizás pero es muy evidente en Big otra de las cosas que quería comentaros es como podemos utilizar estos rotuladores también de lettering para hacer acuarela es super super sencillo pero bueno en este caso lo que quería comentaros es como se difuminan unos con otros por ejemplo en este caso a mi Tombow también me detenciona parece que en este caso os he hablado mal de la marca Tombow pero es que esta es mi experiencia Tombow por ejemplo a la hora de difuminar los trazos el trazo inicial por decirlo de alguna forma se queda marcado es decir no se difumina por completo vamos a a ver la práctica para que veáis exactamente a lo que me refiero yo en estos casos lo que hago es que pongo un poco de color por el contorno y a partir de aquí lo que hago es que difumino con el pincel que por cierto os recomiendo muchísimo este de Pentel que tiene el depósito de agua aquí y es una auténtica maravilla me encanta en esta ocasión los trazos parece que se van a quedar perfectos pero si el dibujo es más grande los trazos se notan vais a ver que hay veis que se ha mezclado por aquí como un poco de grisáceo es porque he intentado con Tombow negro y claro me está fastidiendo el dibujo pero bueno veis aquí lo que es los trazos pues han quedado bastante decentes pero ya os digo es porque el dibujo es muy pequeño y con dos trazos pues se difumina bastante bien si los trazos fueran más grandes os aseguro que se notaría ahora vamos con Mozart veis doy pequeños trazos y ahora lo que hago con el pincel es que voy difuminando y voy arrastrando la el exceso de pigmento por aquellas zonas donde no he pintado a mí es que me encanta hacer colorear con los Tombows porque me encanta esta degradación del color tan tan sutil no sé me parece preciosa veis que chulo y además el resultado es que es bastante profesional no sé me gusta un montón vamos con el de Lira este en este caso solo voy a poner un poco de color por aquí para que se vea mejor lo que os quiero decir que es un poco pues eso esa degradación de colores que pena que el negro se está oh que rabia pero bueno no obstante está quedando hasta chulo mirad que bonito ha quedado y vamos con el este lo voy a probar con ustedes porque realmente no lo he probado ni siquiera para difuminar la verdad es que se difumina bastante bien pensaba que no pero muy buen resultado también quería mostraros cómo funcionan estos rotuladores a la hora de estampar hay unos que funcionan mejor que otros y quería demostraros cuál va mejor y cuál no funciona tan bien tengo aquí unos sellitos y vamos a pasar a ver cómo funcionan por ejemplo pequeño truco si los sellos son nuevos os aconsejo que para que reciban mejor la carga de tinta le paséis un poco la goma por encima para que pues eso se le vaya la grasita que normalmente traen para pues eso traen una grasita que cuando empiezas a estampar con ellos de primeras pues no coge bien la tinta entonces pues eso pequeño truco para que funcionen perfectamente y lo que vamos a hacer bueno pues vamos a coger la punta de pincel que es mucho más amplia y vamos a pasarla por el el sello os digo que os va a sorprender cual tinta más que otros yo pensaba que los Tombow iban perfectamente bien pero resulta que no por ejemplo este es el el de Mozart y este es el entintado bastante bastante decente el de Tombow vamos a coger por ejemplo esta pasamos la tinta no está nada mal os voy a acercar un poco más para que veáis mejor el resultado vamos con el Lira voy a pasar un poco la goma y vamos con el de Big con el de Big voy a probarlo con ustedes ahora porque realmente ya os digo lo recibí ayer y no no he tenido tiempo todavía de de practicar mucho con ellos pero supongo que tienen que intentar bien porque la carga la descarga de tinta es bastante buena pues sí va bastante bien bueno como estáis viendo para mí el de Tombow y en segundo lugar el de Mozart son los que menos tinta cogen es decir este por ejemplo está casi a parches y no sé para la buena fama que tiene Tombow son los que yo peor siento que sirven para estampar porque realmente no es que de verdad no he probado con más colores y este a pesar de que bueno es clarito bueno aquí han tintado bien pero en otras ocasiones otros colores mucho más intensos me han pigmentado menos incluso y la verdad es que hasta ahora la marca Tombow a mí personalmente me deja mucho que desear con respecto a otras marcas que por ejemplo estamos probando hoy por ejemplo para mí al día de hoy Lira me funciona muchísimo mejor en todos los aspectos que Tombow por ejemplo que lástima que Lira por ejemplo la carta de colores sea mucho más limitada pero los colores que tiene por ejemplo son hay colores muy muy bonitos en la en la caja de 36 es que no recuerdo si eran 36 o 24 pero la caja que viene más grande tiene unos colores muy muy bonitos y bueno pues lo que os digo a pesar de que Tombow si tiene muchísimos colores muchas veces en cuanto a la punta me falla bastante porque yo tengo Tombows que siento como que la punta se ha despeluchado un poco por llamarlo de alguna manera y los Lira o los Mozart tienen las puntas perfectas por ejemplo mirad Big que bien ha estampado o sea es perfecta la estampación y bueno Mozart también tiene una carga una descarga de tinta bastante bastante buena es verdad que a lo mejor en algunas zonas está parches pero bueno en cualquier caso podéis entintar con todos ellos pero personalmente siento que Tombow hasta el momento a mí es la marca que más me ha decepcionado y bueno chicas ya lo único que me queda es hablar un poco de los precios deciros que por ejemplo Tombow en este caso es la marca más más cara porque bueno un solo rotulador cuesta alrededor de 3 euros y bueno pues puedes comprar el rotulador suelto o puedes comprar set de 6 de 12 de 24 y bueno incluso puedes comprar toda la gama completa si quieres los Lira que yo sepa no se venden sueltos tienes que comprarlos en pack si mal no me equivoco y si mal no me equivoco también puedes comprar el de 12 y el de 24 36 es que no estoy segura y sé que el pack de 12 son 16 euros y pocos y el de 36 o 24 era de 36 euros aproximadamente así que bueno pues podéis echar cuentas y ver cuál es lo más económico en cuanto a los Mozart deciros que yo compré por internet el pack de 18 12 no me acuerdo de 12 creo que era o de 16 y me costó alrededor de 16 euros y la verdad es que están bastante bastante bien os estoy diciendo todos estos precios de cabeza pero no os preocupéis porque os voy a dejar en la cajita de información un enlace con todos los enlaces de estos productos para que podáis verlo y mirad los precios exactamente y luego Big solo ofrece un pack de 10 colores y cuesta alrededor de unos 7 euros así que bueno ya sabéis que lo más económico hasta el momento es un set de Big porque en relación calidad-precio para iniciantes está para iniciantes para iniciados está muy bien y bueno pues ya podéis ustedes hacer vuestras propias cábalas de qué es lo que más os interesa según lo que habéis visto yo generalmente a grandes rasgos tengo que deciros que yo me quedo con la marca Lira me parece que es una marca que en cuanto a calidad precio carta de colores está bastante 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 bien y no sé a mí el resultado sobre todo lo que vas buscando en estos rotuladores es la precisión en el trazo y a mí me parece que hasta el momento por lo que he probado me quedo con los Lira bueno chicas espero que os haya gustado he intentado hacerlo lo mejor posible no sé si todavía me encuentro yo así como muy inexperta en el tema de irnos a a ver las cosas en la mesa pero bueno voy intentando mejorar con esos planos y nada más os recuerdo que en la cajita de información os dejo un enlace que lleva directamente a mi blog donde os dejo todos los enlaces de los productos que os muestro en este vídeo precios web donde podéis comprarlo y demás nada más recordaros que en la cajita de info también tenéis todos los enlaces a mis redes sociales que me encantaría muchísimo que pasarais por mi instagram porque suelo subir un montón de retos bueno que participo en retos de lettering y me gusta pues subir cositas de lettering y de maquillaje y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao